Y el Ministerio Público inició de oficio una investigación penal por las irregularidades detectadas en el Hospital Sotero del Río. Todo esto tras el reportaje de Tele13 que reveló el escándalo de las eliminaciones masivas de interconsultas. Además, si ya se los anticipábamos, la Contraloría va a realizar desde la próxima semana una investigación especial en este, pero también otros hospitales de alta complejidad del país para revisar la situación. Si uno no se entera que nunca la van a llamar o que la borraron de la lista de espera, uno tampoco puede hacer nada. Solo tres días después del reportaje de Tele13 que reveló la eliminación masiva de horas de interconsultas en el Hospital Sotero del Río, el Ministerio de Salud afirmó que ya es posible indicar el número de personas directamente afectadas. Serían menos de 20.000. Un rápido análisis y respuesta para una situación que llevaba meses bajo investigación y con un sumario todavía en curso. Insisto, hoy día no tenemos todo el detalle porque hay una investigación, pero sí podemos decir que de la totalidad de esas personas, la gran parte de esas personas no correspondía a estar en una lista de espera de la que nosotros tenemos registrada y que son para consultas nuevas especialidades y para cirugías. A raíz de las anomalías detectadas en el Sotero del Río, la Fiscalía Metropolitana Sur anunció que iniciará una investigación penal de oficio. Por el delito de tráfico de influencias para indagar las presuntas irregularidades registradas en el Hospital Sotero del Río de Puente Alto en relación a las listas de espera de atención médica alteradas o eliminadas. En paralelo y tras reunirse con la Contralora, Dorotí Pérez, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, confirmó que la entidad fiscalizadora abrirá durante la próxima semana una investigación de carácter especial en este y otros recintos de alta complejidad en el país. Mientras, continúan las críticas al Minsal. Parlamentarios de oposición cuestionaron que estos antecedentes hayan estado prácticamente ocultos a la opinión pública hasta la emisión del reportaje. Además, hay quienes desde el Congreso solicitaron este jueves la salida del subsecretario de redes asistenciales. El subsecretario que tiene su obligación administrativa de vigilar y fiscalizar. Eso es lo que vamos a revisar y luego vamos a tomar acciones. Vamos a pedir probablemente la renuncia, se lo digo. Creo que aquí debiera renunciar el subsecretario de redes asistenciales. Yo no estoy pensando en renunciar por esta causa ni por otra. Nosotros como ministerio no tenemos cómo darnos cuenta en cada caso particular del manejo exacto y por lo tanto hay autoridades locales que tienen que responder. Ya de hecho el director del hospital se le aceptó la renuncia. Con todo, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se reintegraron hacia las listas formales de espera para atención de interconsultas a las personas directamente afectadas en el sótero del río. Hospital que recibe acerca del 10% del total nacional. Desde el Minsal aseguraron que hasta ahora no existen antecedentes sobre situaciones similares que se estén repitiendo en otros hospitales del país.